Primero multiplicamos como esto, 6 multiplicado por 1 es 6, 2 multiplicado por 1 es 2, 2 multiplicado por 6 es 12, 8 2 multiplicado por 2 es 2, 2 y 3 no se dividen por el mismo número, 2 multiplicado por 2 es 2, 6 multiplicado por 2 es 3, 2 y 3 no se dividen por el mismo número, y por lo que terminamos, 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 Gracias.